Ya que estamos hablando de básquetbol, vamos a darle un vistazo a lo que será, o darles a conocer lo que serán los partidos para este día en la liga universitaria, en las canchas al aire libre, precisamente de la unidad deportiva de la UABC, Rubén Castro Bojorquez, en la cancha número dos, a partir de las ocho de la noche, el duelo será Setú contra Tigres, mientras que a las nueve, Inson contra Cindecaps, a las diez, Mexicali Browns contra el conjunto de New Era, en la cancha número tres, a las ocho, Tors contra Goodfellas, a las nueve, Celtics ante Sentinelas, y a las diez de la noche, Gordinskis contra Trabuco, mientras que para mañana, de una vez le comento que a las ocho de la noche, en la cancha número dos, Mexicali seis, seis, contra Goodfellas, y a las nueve, Warriors contra Trabucos, y el sábado, pues de una vez le comento que en la cancha número dos, a las seis y media de la tarde del sábado, Warriors ante Oilers, a las siete treinta, Cotori contra Marshalls, y a las ocho treinta, Mexicali seis, 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 contra los Dragons.